Luego de realizar la instalación de la tubería de acueducto y del alcantarillado en la zona a pavimentar y de nivelar el terreno, la administración local procedió a instalar la capa asfáltica en las obras complementarias del proyecto Caña Límites Morrison. Es decir que ya estamos culminando la etapa de la aplicación de la mezcla asfáltica en el sector de Juan XXIII y el sábado anterior culminamos la del sector de Junín. Esto pues ya terminando lo del convenio interadministrativo y dejando pues rehabilitado este sector. Se espera en este punto liquidar el contrato y el convenio establecido de manera inicial para comenzar a ejecutar otro que se tiene planteado con el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Donde se instaló el alcantarillado eso es una reposición que tiene que hacer la empresa de servicios públicos ESPO S.A. Ya estamos realizando los contactos con ellos. Nosotros dentro del balance que hicimos inicialmente pues contemplamos lo que se instaló a la fecha y ya pues ya es liquidar el convenio y que pues que es por resane ya la parte donde ellos instalaron el sistema del colector pues para que quede este tramo ya rehabilitado. Ahora vendrán las obras de arte que se contemplan desde Junín hasta el corregimiento del Agua de la Virgen y Morrison. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!